Hola a todos, mi nombre es Matt. El fútbol es una gran pasión y lo usé para el Teatro en Canarias una vez al año mínimo. Esto es mi colección de camisetas de la Unión Deportiva. Tengo tres camisetas espaciales. Esta es la camiseta de Momo para el partido en Leeds en esta temporada en Inglaterra. Esto es el 50 aniversario de la Unión Deportiva Las Palmas. Muy, muy, muy especial para mí es la camiseta con las firmas de la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas. Hola, buenos tíos y saludos. Apoyo a un de Las Palmas. En el Port Primera, desde la Gran Canaria y el equipo jugando en la televisión. Ahora, Las Palmas está en mi corazón, pio pio y arriba de ellos. Tengo una familia nuevo desamar de Telford, en Inglaterra. Y seguimos Las Palmas. Pio pio. Esto es mi femos, Callum y Thomas. Femos, Leifens. Pio pio. Yeah, pio pio. Pio pio. Hola, mi nombre es Dan Soy el fundador de la página de Facebook Judy Las Palmas UK Fan Zone Pío Pío Puede que no estamos en el estadio Contigo para todos los partidos Pero compartir la pasión De los amarillos y las palmas Es en mi corazón Arriba de ellos, Pío Pío